La historia de Julieta Pollo es un auténtico torbellino de emociones y oportunidades que la llevaron a conquistar el tercer puesto en la edición 2022 de Gran Hermano. Pero su vida dio un giro aún más emocionante cuando se le presentó una propuesta laboral que despertó su interés y ambición, formar parte del elenco de la nueva obra teatral de José María Mezcari, Coqueluche. El reconocido director de exitosas producciones como Extinguidas y Sex, Viví tu experiencia, logró captar la atención de Julieta con una propuesta irresistiblemente atractiva. El elenco de Coqueluche estaba conformado por destacados actores y actrices de la escena teatral, incluyendo a figuras de renombre como Betiana Bloom, Mónica Villa, Agustín Sujivan y Mario Gersi. La oportunidad de compartir escenario con talentosos y experimentados artistas era un desafío y una oportunidad de crecimiento que Julieta no podía dejar pasar. Tras una intensa etapa de ensayos, llegó el momento de inmortalizar el espíritu de la obra a través de una sesión de fotos promocionales. La Cámara de Ciudad tuvo el privilegio de presenciar de cerca la dinámica entre Julieta y sus compañeros de elenco, y la buena energía que se respiraba en ese ambiente. La complicidad y la camaradería entre ellos era palpable, creando un ambiente propicio para la creatividad y la excelencia artística. Julieta Pollo, con su carisma y talento emergente, se sumergió de lleno en el mundo de la actuación, demostrando que su paso por gran hermano fue sólo el comienzo de una prometedora carrera. Su determinación y valentía para enfrentar nuevos desafíos la llevaron a estar rodeada de reconocidos profesionales que la inspiraban a superarse a sí misma en cada ensayo y presentación. Coqueluche, promete ser una obra que sorprenderá y conmoverá al público. Con un elenco de lujo y bajo la dirección de José María Mezcari, se espera que esta producción teatral sea un verdadero éxito. Para Julieta, ser parte de esta experiencia representa la oportunidad de demostrar su talento y su pasión por las tablas y abrirse camino en un nuevo mundo lleno de posibilidades. Esta joven ex gran hermano ha logrado aprovechar al máximo su momento de fama y transformarlo en una plataforma para explorar su verdadera pasión. Su determinación y dedicación se reflejan en cada paso que da en el mundo del teatro y su entusiasmo es contagioso. Julieta Pollo se ha convertido en un ejemplo inspirador para aquellos que sueñan con hacer realidad sus aspiraciones artísticas.